Yo te di mi corazón y mis sentimientos Yo me enamoré de ti desde el primer momento También sentí que algo faltaba Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me dejaste solo La cuenta de banco y mi corazón vacío Y ahora me di cuenta que no valió la pena Estar contigo si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Y ahora me di cuenta que no me dio la pena Estar contigo, si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Ay, oh, hombre Repita los huevos Mala, maldita mala, mala Tú saliste mala, mala Mujer ingrata, mala, mala y cara Mala, ay, mala Tú saliste mala, mala Mujer ingrata, mala, mala Mujer ingrata, mala, mala y cara Mujer ingrata, mala, mala Y cara, tú me saliste mala Mala, mala y cara Tú me saliste mala